muy buenas amigos aquí charlie comentando para los hd gamers hoy os he quitado la luz para que no rayéis y nada ya se han acabado las inscripciones de este torneo de black ops 4 aquí están todos los que van a participar en ese torneo y antes de hacer el sorteo como ya sabéis os voy a dar una breve explicación de cómo va a ir aunque las reglas son la voy a pasar luego como ya sabéis a los grupos de whatsapp que haremos durante esta tarde los grupos de whatsapp serán los grupos de juego que salgan los grupos que van a salir joder ya me entendéis bueno después lo veréis todo claro os voy a explicar lo esencial el torneo va a durar 19 20 días 19 20 días porque voy a hacer grupos más amplios para que todos podáis disfrutar de más partidos al final ya que a lo que os gusta jugar pues voy a hacer que podáis jugar más partidos así que voy a hacer grupos más amplios y que más equipos van a pasar eliminatorias por eso va a durar 20 días pero bueno yo creo que tampoco es mucho tiempo y aparte como se alterna un día que juegáis otro día que no voy yo creo que está bien ahora os voy a explicar cómo va esta cosa va a haber cuatro grupos tres grupos van a ser de siete equipos y un grupo va a ser de seis porque porque ha salido así era la forma de cuadrar lo mejor así que tres grupos de siete y un grupo de seis de los cuatro equipos van a pasar cuatro digo de los cuatro grupos van a pasar cuatro se va a pasar mucha gente realmente del grupo 1 2 y 3 quedaban fuera 3 y del grupo 4 quedan fuera 2 pero realmente va a pasar mucha gente y como todo es aleatorio pues bueno en el grupo 1 2 y 3 tendréis un partido más que en el grupo 4 también se dividirán siete jornadas cada grupo qué significa eso que el grupo 1 2 y 3 habrá un día que no te toque jugar o sea habrá cada día le tocará a un equipo descansar porque a la vez siete equipos en el grupo habrá uno que siempre se quede suelto pues ese equipo no jugará otra cosa que añadir si algún equipo se va porque al final siempre pasa que hay algún equipo que a lo mejor ha perdido dos o tres partidos cree que ya no tiene opciones por eso debe ser clasifica en cuatro porque eso le dan más opciones a todo el mundo e incluso hasta el final porque van a ir por ahí las cosas o sea para ponerte cuarto de un grupo yo creo que ganas un partido y medio y ya tienes la posición más o menos dependiendo del grupo pero si se va algún equipo que se vaya pues a partir de ahí todos los que jueguen después contra ese equipo ganarán 3-0 espero que no se vaya nadie dicho esto pero siempre va a pasar y ahora vamos ya el sorteo como digo luego montar en los grupos de whatsapp esta tarde ya que las jornadas empiezan mañana anunciar también que la final del torneo de modern warfare que se disputan 100 euros el equipo de la familia y fox gaming será el lunes a las 9 de la noche un poquito más que añadir ya sabéis cómo va esto el primer vamos a ir sacando papeles grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 sin más y yo escribiendo totalmente aleatorio encima los papeles lo he hecho lo más pequeño que he podido espero me voy a acercar para ver si lo podéis ver los nombres es que no quiero sacar dos tiempos que son diminutos es que no me queda mucha libreta dios medio que compro una libreta pues el primer equipo que sale es jagger gaming creo que se ve porque al menos lo he escrito con uno con el boli este que que pinta fuerte ya ver gaming si me dais un segundo 7 vale pues estoy dejando los espacios para los equipos que salen fuera vamos a ir a por el primer equipo del grupo 2 yo os digo son súper chiquititos pero todos iguales en los bombillas imagino que si le dais un buen zoom a la cámara lo podréis llegar a ver pero bueno ya os fiáis de mí y si no os fiáis pues pues os tenéis que joder ya sabéis que los vídeos de sorteos son un poco más grandes más largos pero que al fin y al cabo es lo que tiene el azar no vale nos vamos a ir a por el primer grupo 3 que ya había saltado de la bolsa así que lo voy a coger sin más que es virgins handers virgins handers que lo voy a poner aquí virgins antes perfecto 345 67 ya nos vamos a ir al primero del grupo 4 joder si es que saco 200 un papel pues el anterior campeón de blacos 3 nadie nos gana que se va por el grupo 4 por el grupo que va a ser más fácil clasificarse bueno más fácil clasificarse va a haber menos partidos pero tan sólo van a quedar dos equipos fuera digo más fácil es un decir en cuanto a numéricamente porque claro si te tocan estos tíos pues ya tan fácil ya no es vamos a ir ya por el segundo equipo del grupo 1 el que se quede en mis manos hazte con todos hazte con todos segundo grupo digo segundo equipo del grupo 1 ahí lo apunto perfecto hazte con todos vamos a ir a por el segundo equipo del grupo 2 ya los cojo así pegando un tirón porque es que son chiquititos que son el team bamba el team bamba que se va al grupo 2 luego al final os hay un recordatorio de cómo están los grupos team bamba nos vamos a ir a por el segundo equipo del grupo 3 hay que pelearse el tronco podría ser más grande sí pero para el siguiente ya vilanco que se van como segundo equipo del grupo 3 vilanco que se van ahí y nos vamos a ir a por el segundo equipo del grupo 4 ahí lo tengo enganchado de la pata que va a ser team payos mierda team payos mierda que se va al grupo 4 apuntamos la verdad que en cuanto a nombres os superáis en cuanto a nombres os superáis team payos mierda aquí los ponemos vale y nos vamos ya con el tercer equipo del grupo 1 que es bankers bankers ahí lo tenemos puesto lo apuntamos bankers nos vamos a ir a por el tercer equipo del grupo 2 joder aquí lo tengo que van a ser los sapos los sapos tercer equipo del grupo 2 nos vamos a ir ahora con el tercer equipo del grupo 3 que es conejos muertos tercer equipo del grupo 3 conejos muertos ahí están anotados y nos vamos con el tercer equipo pues también del grupo 4 aquí creo que tengo a uno solo es uno si es uno que es y boli y boli chams y boli chams que se va al grupo 4 y boli y boli chams ahí los tenemos cuando nos vamos ya con el cuarto equipo del grupo 1 que aquí lo tenemos que nosotros que team para de team para de no sé si se pronuncia de otra forma perdonadme si es así pero ahí van al grupo 1 perfecto nos vamos con el cuarto equipo ahora del grupo 2 aún no han salido los hda yo creo que hda salga en grupo 1 2 o 3 quiero tener partidos en el grupo 2 que sale la family la family que se va al grupo 2 ahí los tenemos y el cuarto equipo que se va al grupo 3 joder que es bollo vive bollo vive atención con ese bollo que está vivo antes los conejos muertos y ahora el bollo vive joder que repartido pues bollo vive que se va como cuarto equipo al grupo 3 nos vamos con el cuarto equipo del grupo 4 aquí lo tenemos que es ghost team ghost team que se va a este grupo ghost team vamos a ir ahora con el primero digo con el quinto equipo ya del grupo 1 ya van saliendo los últimos que son los pingosos los pingosos que se van al grupo 1 los pingosos se van al grupo 1 los pingosos al grupo 1 el quinto equipo del grupo 2 vamos a buscar ahora hostia este es el papel el primer equipo que tenía apuntado que es culazo de negra culazo de negra era el único que va en un papel más grande porque era el de arriba entonces que tenía apuntado que se va al grupo 2 culazo de negra ahí los tenemos y ahora nos vamos a buscar el quinto equipo del grupo 3 a ver ojo que se vienen los hda legends epa cuidado que nos vamos al grupo 3 los hda legends nos vamos al grupo 3 hda legends ahí estamos nos vamos a ir ahora con quien con el quinto del grupo 4 que no quiere salir que es team coronita team coronita ahí los tenemos que se van a ir al grupo 4 team coronita y ya van quedando poquitos equipos nos vamos a ir con el sexto equipo del grupo 1 que son vaya tela tío vaya tela tío que se van a ir al grupo 1 vaya tela tío que se va al grupo 1 nos vamos ya con el sexto del grupo 2 que son tria game tria game que se van a ir al grupo 2 aquí los tenemos tri perfecto nos vamos a ir ahora al quinto equipo no sexto equipo que se va al grupo 3 que van a ser los Newton Rijas Newton Rijas Newton Rijas que se unen a la fiesta y nos vamos a ir con el último equipo que va a formar parte de este grupo 4 que van a ser Teletubbies Retour Teletubbies Retour que se vienen al grupo 4 y ese grupo 4 que ya está completo cuando nos quedan tres equipos por salir vamos a ver ahora el séptimo equipo del grupo 1 que va a ser Pacheco Selección Pacheco Selección que se va al grupo 1 Pacheco Selección nos vamos con el séptimo equipo del grupo 2 coño que no veo los papeles aquí que es Team Extorsion Team Extorsion que se va al grupo 2 y el último papel que lo tendríamos que tener por aquí perdido a ver si me va a faltar un equipo esto me ha pasado otra vez que es Cougars Gaming Cougars Gaming que se va al grupo 3 al grupo 3 Cougars Gaming ahí lo apuntamos listo lo podría haber dejado más separado porque parece que sean todos del mismo equipo pero no ahora me lo explico mejor y os voy a decir como han quedado los grupos grupo 1 formado por Jagger Gaming Hazte con todos Bankers Team Parade Los Pingosos Vaya Tela Tío y Pacheco Selección el grupo 2 formado por Los Bombillas Team Mamba Los Sapos La Family Culaso de Negra Triagame y Team Extorsion grupo 3 Virgin Hunters Vila & Co Conejos Muertos Bollo Vive los campeones HDA Legends New Torrijas y Cougars Gaming y el grupo 4 Naide Nos Gana Team Payos Mierda Ivo League Champs Ghost Team Team Coronita y Teletubbies Retour poquito más que añadir en este vídeo chavales así han quedado los grupos y durante esta tarde ya os iré metiendo a cada uno en vuestro grupo de Whatsapp en esos 4 grupos de Whatsapp que haremos para cada grupo y ahí os irá toda la información que necesitáis del torneo y que equipos empiezan mañana aunque ya sabéis mañana van a jugar grupo 1 y grupo 2 y el domingo arrancarán grupo 3 y grupo 4 así que poquito más que añadir chavales muchas gracias a todos por estar y nos vemos en este pedazo de torneo hasta luego adiós venga que para el vídeo chavales vuelvo allá joder que voy